Gracias por estar aquí, gracias porque cada día que pasa vemos una acción contundente en Ramos Arispe y vemos muchas acciones en Coahuila. Viene el gobernador personalmente a decirles esta es su casa y entregárselas de parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno del estado. Yo les pido a ustedes, muchachos y muchachos, que les digan a sus papás esto, que les comenten que vino el gobernador a decirles aquí está su casa. Que le digan a sus papás que sin este C-Citeca aquí no pudiese generarse más empleo en esta zona. Que les digan por favor en sus familias, en cada colonia, en cada colonia de aquí de Ramos, de Saltil, de Arteaga, que el gobernador Rubén Moreira es un gobernador estadista. Es decir, no ve para un sexenio, ve para 20, 30, 50 o más años. ¿Por qué? Porque está conformándose en esta zona un clúster educativo, entregando una herramienta para los muchachos, para que les vaya bien en un futuro. Ayer encontramos agua, hace dos semanas entregó un puente de 100 millones y la verdad es que no hemos tenido más que trabajo de parte suya. Muchas gracias, gobernador, de parte de todos, Ramos Arispe y a todas y a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Muchas veces hemos escuchado decir que las palabras se las lleva el viento, pero hoy la vida nos enseña que no es un día de estos en los que el viento podrá borrar a su paso todo lo que encuentra, puesto que las palabras, experiencias y acontecimientos que ocurrirán en este edificio, estoy segura que ni el viento ni el tiempo las podrá borrar. En un clúster educativo, con las dos universidades que tenemos, la Politécnica y la Tecnológica, con el incremento en la capacidad que tiene la Ateneo Fuente acá y los talleres en común que tienen. Si mal no recuerdo, la Ateneo Fuente, Raúl, su objetivo será tecnológico aquí, ¿no? Que los jóvenes tengan una educación de calidad y porque todas las jovencitas tengan derechos, sean ingenieras, sean técnicas. El CECITEC, ya casi el 50% son estudiantes mujeres. La Universidad Autónoma de Póvila, el 51% son mujeres, creo que son las cosas que cambian al mundo. La segunda parte de mi gobierno se propuso hacer cosas que transformaran. Muchas de esas, pues no son materialmente tangibles, pero en temas de derechos sí son tangibles, sí los podemos tocar. Esos derechos son más derechos a las mujeres, no discriminación de nadie. Con mucho orgullo veo ahora que el señor presidente de la República, de un paso contundente, fuerte, valiente, que habla de un México moderno y deja atrás un México arcaico de supersticiones y de parecidos y de todas esas cosas que no son ciertas. Entonces, se los juro, que fue el tema este de los matrimonios igualitarios. Pero con mucho gusto veo que tomaron en consideración la legislación nuestra para decir que lo que se hace aquí es lo mejor. Seamos mejores, mejores por la capacidad de nuestros muchachos y de nuestras muchachas. Felicito, la felicito a usted y felicito a los que se fueron a Perú. Este plantel, el pueblo y el gobierno de Coahuila de Zaragoza entregan a la comunidad el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Pernadóricos del Estado de Coahuila, con una inversión de 11.45 millones.